¿Qué estás haciendo? Estoy para hacer compos ¿Y qué es el compos? Ay, ¿no escuchaste a los chicos que están pidiendo que colaboremos? Y que en casa reciclemos los residuos orgánicos No, no los escuché Vení, vamos a verlo y te lo enseño Bueno, dale ¿Qué ves ahí en las imágenes estas? Recibo los inorgánicos y los orgánicos Y tirarlos en el planeta Y hacer todo eso está muy mal Las cáscaras ¿La orgánica son? Las cáscaras Muy bien, ¿las cáscaras de qué? De verdura Muy bien En mi casa separamos la basura Es importante hacer compos para el medio ambiente Yo hice compos con tierra, con hoja, tierra de hojas Con tierra, con cáscara de banana, cáscara de naranja Cáscara de huevo, cáscara de hierba Más que otras actividades hacemos ¿Hicimos compos? Sí ¿Y qué pusimos en el compos? Cáscaras Estos desechos orgánicos van a ver compos Cáscara de huevo, cáscara de huevo, cáscara de huevo No sé cómo los compos Un día en mi mamá usamos la tierra de la vida Del compos Y después nacieron todas estas plantitas Sí, ¿qué está por hacer ahí? Estoy por tirar estas cargaritas Así, estos gusanos Hagan tierra firme ¿El compos cómo se hace? No sé Se hace con tierra y agua ¿Qué le echamos? En manzana, en huevo, en banana y en... El urano Y después... ¿Y después qué hacemos? ¡Tierra! Le echamos tierra a las plantas ¿Para qué? ¿Para qué? Para así se pongan grandotes ¿Qué otras actividades hacemos? ¿Hicimos compost? Sí ¿Y qué pusimos en el compost? Cáscaras Detalles de el pimiento Un poquito más de banana Son Bueno Un limón El compost De la escuela ¿A dónde está? ¡Ah! ¡Es este! ¿Y te acuerdas que creció? Acá que mamá te dijo que creció Hay una plantita de... Papá ¿De papas? ¿De papas? De papas A juntar A juntar A juntar Hoja Hoja Muy bien ¿Para hacer qué, Juli? Para hacer pom Compo Compo Muy bien Cáscara ¿Cáscara de qué? Cáscara de banana Maradilla De... De bota De bebo Muy bien Voy a amar el plan Dejábamos compras Dejábamos compras